¿Qué es la micotoxina? Las micotoxinas son sustancias químicas que se producen en el campo, digamos en los cereales, como consecuencia de la colonización de hongos sobre el cereal cuando las condiciones ambientes son propicias. No es que afecten al silobolsa, la micotoxina viene del campo, igual que el hongo viene del campo. Entonces viene el inóculo, que es lo que se llama el hongo, está en el campo, se almacena y ahí según las condiciones que tiene el silobolsa o cualquier otro almacenamiento, puede crecer, puede disminuir, puede controlarse, por eso hay tantos trabajos tratando de ver cómo se controla, digamos, en el silobolsa, en la atmósfera o el pH para evitar que crezcan los hongos y produzcan micotoxinas. ¿Cuáles son los factores más o menos a grandes rasgos, a bióticos y bióticos que predisponen el desarrollo de las micotoxinas? Lo que pasa es que la micotoxina es una sustancia química, no es que predispone a la micotoxina, a lo que puede favorecer o entorpecer es al hongo. Entonces, ahí entran, por supuesto, todo lo que sean insectos, ácaros, todo eso, igual, por ejemplo, la partición, los granos partidos, todo ese tipo de cosas. O sea, todo el grano que tiene mala calidad, por decirlo de alguna manera, favorece la colonización de hongos y la posibilidad del crecimiento de micotoxinas. Y después, todos los factores que tengan que ver con la actividad de agua o la muda relativa, o el tiempo que esté almacenado en el Sino Bolsa, o, a ver, el tiempo, las condiciones meteorológicas externas, el lugar geográfico donde se almacene, la calidad, no tengo ni idea de las bolsas, pero la calidad de la bolsa, del plástico, supongo que tiene que tener también eso. Porque si es más poroso, menos poroso, es decir, eso, eso.